¡Uy, sí! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda, hermanita! ¡Gol! ¡Arrancó! ¡Llega la cancha la puta que te paró! ¡Llega la cancha la puta que te paró! ¡Está lleno, está lleno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Equipo chico, la puta que te paró! ¡Equipo chico, la puta que te paró! ¡Este equipo chico te va a doler! ¡Equipo chico te va a doler! ¡Equipos chicos, la puta que te paró! ¡Son matrimonio, la puta que te paró! Bueno, gente, antes de continuar el video, les queremos recomendar a nuestros amigos de OneXBet la mejor casa de apuestas de todo el mundo. Podés apostar en todos los deportes, en todas las ligas, en todos los equipos. La verdad que es sensacional y muy confiable. Y con nuestro código de promoción que lo dejamos por acá, va a tener un bono de 130 dólares en el primer depósito. Exactamente como dijo Tincho, se viene un partido increíble entre Boca y Agropecuario. Espectacular que va a tener las cuotas más altas para apostar. Apuesten por Boca, obviamente, que vamos a ganar este partido que va a estar increíble. Yo le pongo una ficha al empate. Ojo y ojo. Bueno, tiene nuestro código en la descripción y también el enlace para que vayan a disfrutar de todas las apuestas que tiene OneXBet. Bueno, y ahora seguimos con el video del partido de River. ¿Habéis dicho que se durmió, no? Nada, dijo que el partido boludo no viene y a mí me hagan un chavo. Ah, vos te cagaron. ¿Van a ganar un partido este año? Esa es la lanza de una vez como todo. ¿Hay apuesta hoy? ¿Hay apuesta hoy? ¿Hay apuesta de algo? La pregunta es si Paco se pone al Independiente. Ya lo vimos. ¿Eh? ¿Poco se pone al Independiente? Ya lo vimos. Ahí, acá, viste el de Sura. ¡Papalala! 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 ¿Te volvís a poner, boludo? Conmigo, yo te la ganamos. Yo me la banco, ¿eh? El buzo, vos. Y yo la remera. ¿Cómo es vos? ¿Qué remera? ¿No trajetas remera? El abrigado, ¿eh? No, 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 no te vas por remera La remera La remera, la remera Che, tanto frío hace que está tan abrigado Facu Si, lo sé, si No, no estás por remera, tío Sopecho frío, la puta que te paro Sopecho frío, la puta que te paro Van las patadas 0 a 0 River 2 Esta cosa hace Lo que voy a decir es que voy a hacer un cosa de estrategia Porque yo quiero que Facu se despegue Para mi a la vamos a hacer los ¡Bien! ¿Y Belú? ¡Ganamos 2 a 1! ¡Bien! ¡Bueno! Tincho no sumó Igual no valía porque estaba afuera ¡Ay no valía! ¡Estoy segura que venís peso! ¡Eeeeh! ¡Nada, nada, nada! ¡Como compras! Si la viste es tarjeta, si la viste es tarjeta Rapalini votó Rapalini votó Sosicha de River La punta madre que te parió Como todos los árbitros Como todos los árbitros, el bar ¿Y le vas a ver quién está? La conmigo otro Todos los días, Suárez en River, Suárez en River Suárez en River, Suárez en River A ver Casco, ¿qué te pasó? ¡Naaaaa! Si la viste es una amarilla Si la viste es una amarilla ¡Naaaaa! ¡Naaaaa! ¡Es una tona! ¡Es el Oscar es para! Milton Casco Ahí está el color rojo ¡Mirá! ¡Ohhhh! ¡Qué linda! Se tiró por adelante ¡Jajaja! Sí, falta, sí seguro ¡Ahí está! ¡MARCO! ¡Uy sí! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Mirá San Marito aquí! ¡GOL! ¡Nooo! ¡Fue la burla! ¡Las ganas de gritar un gol! ¡Que se ve! ¡Todo adentro! ¡Todo adentro! ¡Está gritado! ¡Está gritado! ¡Está gritado! ¡Nuna te va a ganar! ¡Estás relleo! ¿Me decís de nuevo compañero? ¡Está bien! ¿Las vas adentro? ¿Las ven adentro? Pará, vos toca la de vuelta ¡Uy, entra el pegador! ¡Lo tenés al lado! Fué una falta, pero mirábamos por otro lado pero miramos para otro lado, como siempre ¡No podés, no hay nadie ahí! ¡Bien! ¡Te manda! ¡Te manda! ¡Al medio! ¡Ahhh! ¡No! ¡No sirve! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Llegó! ¡Ahí! ¡Está! ¡Gente! ¡Llegó! ¡Tienes miedo! Bueno, está bien. Ahora que vino, gané arriba ¿Me faltaba? Es que no me... No, 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 no ¿Cómo tuve la sista? Está fuera de la pelota, eh? Más larga de la que quise, pero bueno Esta alegría... Mirá qué buena, mirá qué buena esa, eh? Mirá qué buena esta, qué golazo ¡Ay! ¿Qué me queda? ¿Qué hace? Lo perdés y fuiste, eh? Están cariñosos, ¿no? Sí, son toquetones Sí, sí, es un matrimonio ¡Eso, eso, eso! Por favor, ya... ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Chico! ¡Chico, dame pierna arriba! ¡Hijo de puto! Estaba quedando abajo, estaba... ¡Está listo! ¡No! ¡No! ¡El fantasma de la B! ¡Toma la puto! ¡El fantasma de... ¡Me desgarra, boludo! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Agarrá esta, Manny! ¡Mano! 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 ¡No me está el rapalini! ¡No me está el rapalini! ¡Sucio! ¡Ahora sí, dale! ¡Abandona! 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 ¡El que no salta al dolor! ¡El que no salta al dolor! ¡El que no salta al dolor! ¡Sos un papelón! Hay que decirlo así, sos un papelón. ¡Al medio, al medio, al medio! ¡Te guita! ¡Aaah! 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 Mati suma 3 puntos. ¡Ahí está! ¡La trajo! ¡Vino! ¡Vino la revera! ¡Ah, bueno! ¡Vino la revera! ¡Esa que es la que prueban ahí! ¡Esa que prueban ahí! ¡Nunca juego algo! ¡Qué buen padre! ¡Sí, me cambia! ¡Recibe! ¡A la mandíbula! ¡¿Qué? ¡A ver! 776.420 pesos La recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol! 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 ¿Por qué no dije en una tercera? ¡Eh, Rapolini! ¡Arriba! ¡Arriba! El River es aburrido así. ¡Ay, dependiente! ¡Mucho tiempo, güey! ¡Ay, dependiente! ¡Aburre, verdad, amigo! ¡Ya esta fue la última! ¡Viva, viva! ¡Aburre para decir que en realidad te va con la sangre y te la broma! ¡No! ¡Tocó el tiempo! 4, 5, 6... ¡Seis! ¡Ya está! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Eeeeh! 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 ¡Fueguito! ¿Le pones el control? ¡No está el mundo! ¡Fueguito! ¡Asina, asina! ¡No, si cualquiera! ¡Asina! ¡Ya esta listo! ¡Ya esta listo! ¡Listo! No, pero ese no lo rompiste El otro no lo rompiste Esto lo rompen si le pegan mucho No, si ese... A Messi le tenes que... Te lo veo mal, boluda ¡Mira! ¡Uno! ¡Se aconchó a tu madre! ¡Sáqueló a Barco, es horrible! ¿Qué hace? Ah, bueno No sé, me me salió ¡Cuidado! ¿Qué tenés ahí? Buena Buena jugada Buena jugada de... ¡Ey! ¡Ey! No hay nada, ¿no? La pileta la tenés, el club ¡Happy shot! Después la gente no lo ve nadie Lo veo 0 a 0, lo ven Mi vieja y... ¡Madre, boludo! ¡Listo! ¡Almaní! ¡Bien! 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 Tu pariente, el Chaco de Sarvalde El Sarvald tu pariente El Chaco, ¿no? Ah, no, vos sos de salta No, se pasó No, no, no El Sarvald Nada, no, quiero subir El Fantasma del Barrio ¡Quiero pa' ti! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Epa! 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 ¡Ey! ¡Despégate a Borja! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! A ver Borja ¡Ahí! ¡Ey! Piña de Sarvald ¡Siii! ¡Si! ¡Si, si, si, si! ¡Le quiere a Piña! ¡Dale! ¡La concha de la Tormada! LUCAS LA REGULA A RIVES! ¡LUCAS 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 LA REGULA A RIVES! ¡¿Qué le dice?! ¡LUCAS LA REGULA A RIVES! ¡LUCAS LA REGULA A RIVES! ¡LUCAS LA REGULA A RIVES! No, no es el otro Es el otro ¡Yo no te puedo creer! ¡Es uno peor que el otro, viejo! Eh, eso es roja. Ah, afuera ya. Es roja. Eso es roja. ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Chequeo! ¡Chequeo! La única forma que nos gana es que no me cobran pelotudeces. ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Le pego una piña en la cara! ¡El imbécil! ¡Es penal! ¡Si tiene sangre en la boca! ¡Es penal! Roja y penal, eh. Roja y penal, eh. ¡Penal! ¡La roja! ¡Al fin, loco! ¡La roja quiero también, eh! ¡Es roja espirá, sí! ¡Suculini en la cara, eh! ¡Lo cobró! 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 ¡Te digo que no es peor! ¡Sí, Armani putearon! ¡Mandaron a la concha de su madre, Armani! ¡No! ¡¿Qué decís, hijo de puta?! ¡No robas siempre! ¡No robas siempre! ¡La concha de su madre! ¡Son las más putas de la Argentina! ¡Y dale, Roja! ¡Y dale, Roja! ¡Lo robas siempre, boludo! ¡La concha de su madre! ¡Que empezó la liga! ¡La concha puta de su hermana! ¡Pasó, pasó! ¡Pasó! ¡No! ¡Qué viejo! ¡No! ¡No! ¡Deja de cobrar pelotudez, hijo de puta! ¡Tira al centro! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada, nada, nada! ¡Mira cómo lo miran, boludo! ¡Lo miran! ¡Lo miran nada más! ¡Ya dos penales! ¡¿Cómo lo miran, boludo?! ¡Sucurini, pasala! ¡Y muere! ¡El próximo superclásico! ¡Romero Armani! ¡Romero Armani! ¡El chiquito! ¡No! ¡Bien! 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 ¡La tortuga, hija de puta! ¡Bien! 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 la saco, pecho es nomas que me pegaron mal como se agachó venía para decir yo la toco viste agachate agachate la de suave ganó el equipo grande ganó el equipo grande como siempre jugando bien, jugando mal el equipo grande siempre chupando bien la pirija no no no, tiene que montar la ruido te pusiste de la racing te jodí a mi lo que era de la racing y bueno acá los dejamos con nuestros hijitos muchas gracias por venir compré una apuesta muy bien otra camiseta más y van ya dos les quedan dos les quedan pintadas este año no han ganado en el sillón falta la de boquita es año en pedo ponemos todas las fotos juntas es año en pedo no se me voy a enfermar ese día capaz uuuh gana el rojo entonces chido bueno, cierran el video nos vemos en un próximo video estoy contento, estoy feliz con lo que quieras si a los pibes nos vemos en un próximo video chau, me cochen siempre le digo hoy morning y y y y y y